Bueno, a ver, gobernar siempre es complicado, pero que vale la pena nunca siempre. El tema es, ¿qué soportes buscás? Porque no hay por qué suponer que un presidente sabe hacer todo, no hay cómo. Esto es... Esto es... La inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. ¡Graciela Fernández Meijide! Comenzamos con Graciela absolutamente de todo, prácticamente no quedó tema que no discutiéramos, y si ustedes me preguntan qué inquieta a Graciela Fernández Meijide, me parece que ella ha sido muy clara a lo largo de su obra y a lo largo de su vida, con sus inquietudes, siempre un libro abierto para conversar y para aprender. Así que disfruten de Graciela Fernández Meijide. ¿Qué decir de Graciela Fernández Meijide? Por lo menos de una hora, eso es lo que tenemos alocado de tiempo. La idea es comenzar una charla, unas preguntas, una sorte de entrevista y luego abrir un poco el juego para con los comentarios de la gente que está del otro lado, para que ya puedan ir poniendo en el chat qué les gustaría preguntarles a Graciela Fernández Meijide. Graciela, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias, el gusto es mío, participo de todas estas reuniones con mucho placer, después del susto de tener que aprender todo esto nuevo, que ya pasó, ahora ya estoy canchera. La verdad es que ha sido un buen atajo a este aislamiento de la pandemia. A lo mejor no hubiera podido viajar a Rosario, en cambio así, ahí estoy con ustedes. Gracias. Graciela, de alguna forma acabás de adelantarte o de vislumbrar la primera pregunta que quería hacerte y que es más bien quizá obvia, quizá trillada, pero no por eso deja de ser menos importante. ¿Cómo estás transitando esta prolongada cuarentena? ¿Cómo la vas llevando? Mirá, me las voy arreglando bastante bien, salvo esa cortina gris que creo que tenemos todos detrás y que nos abruma, que es la incertidumbre. El no saber cuándo termina esto, el no saber a ciencia cierta si continuar con la cuarentena, sirve o no sirve. Todo lo que eso produjo, las ansiedades por la economía, no es una cuestión personal. Yo soy grande, estoy jubilada y con lo que tengo, que soy muy austera, no tengo problema. Me preocupa por la gente joven, su porvenir, cómo lo vamos a resolver y sobre todo todos aquellos que hoy, hoy, están sin trabajo. Hoy, sobre todo el nivel de pobreza, que es muy alto, no es muy alto. Piensen que es como el 40%, del cual el 62 y algo por ciento son niños y adolescentes, de 0 a 18 años. Es muy serio. Bueno, a mí me preocupa eso. ¿Cómo me las arreglo cotidianamente? Trabajo mucho con Zoom, es difícil que no tenga uno por día. Y me comunico mucho con mi familia y mis amigos a través también del teléfono, con su videíto también. Nos hemos tecnologizado todos. Más que antes. Nos hicimos todos. Porque por suerte existe esta tecnología que algunos maldijeron en algún momento, bienvenida sea. Graciela, recién mencionabas con mucha claridad una de las preocupaciones que tenemos todos y que tiene que ver, por un lado, con la incertidumbre y también con la incertidumbre atada a si sirve o no sirve esta cuarentena que estamos transitando, estas medidas que se van tomando, las decisiones que va llevando adelante el gobierno nacional. Incluso cuando uno trata de reflexionar sobre las decisiones que toma el gobierno, la pregunta clásica y que tenemos desde antes de que asumir el gobierno nacional actual es si Alberto o Cristina son los que manejan esa botonera, ese tablero. ¿Vos qué pensás? Honestamente, creo que Alberto y Cristina, pero por una actitud de Alberto Fernández, de haber aceptado, como menos hasta ahora, los condicionamientos de Cristina. Yo creo que el único objetivo que le veo a futuro a Cristina Fernández de Kirchner es sacarse de encima, ella y sus hijos, las imputaciones de corrupción que se le han hecho y planificar cómo continúa, no ella, me parece que no es ella la que quiere gobernar personalmente, pero sí dejar a su delfín que podría ser su hijo Kicillof, parecería menos difícil lo de, máximo su hijo, ¿no? Pero bueno, no lo sé. En ese deseo muy, muy fuerte, que se apoya sobre un núcleo duro de votos y le da una política de mucha confrontación, es la política de Cristina de Kirchner, la actitud de Alberto Fernández, que parecía más morigerada, y creo que por eso también alguna gente lo votó, no siendo peronista, o siéndolo y no siendo kirchnerista, que es a lo que se apuntaba, Hoy por hoy, lo que se siente es que no tiene la fuerza suficiente, si es que tiene convicciones, como para decir hasta acá. Y entonces lo encontramos en contradicciones inclusive, diciendo una cosa a la mañana y otra cosa a la noche. Esto no ayuda para nada, para nada a crear confianza, y tiene para mí un derrame inconveniente. Si vamos a hablar de una de las aristas de este momento, que es la economía, y creemos que una vez solucionado el tema, el primer escalón de la deuda, quedan los otros, que es como ir pagando, y las exigencias que sí o sí va a tener el Fondo Monetario Internacional, porque las tiene, si es que lo necesitan. Me voy a poner en la disyuntiva de bajar el déficit. Ahora, ¿qué es el déficit? ¿Cómo está construido nuestro déficit? Con una intervención muy fuerte del Estado en muchos aspectos, donde rebalsa los gastos. Achicar el déficit, por ejemplo, significaría revisar todos los planes sociales y decir, bueno, de todo esto, ¿qué mantenemos? En cada lugar va a tocar intereses, y algunos muy legítimos. Va a tocar la HAU, A-H-U, digo. Sí, sí, la Asignación Universal por Ijo. Se va a tocar los planes trabajar, se llamen como se llamen en el momento. Seguramente va a tocar a los jubilados, porque son los que menos capacidad de reacción activa tienen. Sí, porque la queja de ellos muchas veces se escucha menos que la de otros sectores. Es que, ¿cómo estorban el funcionamiento de un jubilado? No tiene cómo. Vos tocas a camioneros y te para el país, para ponerlo en el otro extremo. Tocas la Asignación por Ijo y la verdad que la pobreza entonces de los chicos te aumenta a qué nivel. Ahora, mientras tanto, lo que sería realmente inversión, entre otras cosas, la educación. ¿Qué se le asigna? ¿Qué importancia se le asigna? Poca. Y Cristina de Kirchner, compromiso con el dolor de la gente, nunca demostró. Yo no la vi nunca en los años que la conozco, y la conozco. Fui diputada y senadora al mismo tiempo que ella. La vi comprometida con necesidades concretas de la gente. Siempre actuando, tratando de no meterse ella en el drama, y de que no la toque, y pensando en los propios intereses o los intereses de grupos. De grupos que ellos mismos construyen. Esto no es privativo del kirchnerismo. Yo creo que hay otros grupos políticos que también lo hacen. Desgraciadamente, el desafío a nuestra sociedad es ¿Seguimos así o como sociedad exigimos que las cosas se exercian de otra manera? Graciela, ¿cuántos hilos y caminos para seguir en las reflexiones que nos compartiste recién? Por un lado, lo del Alberto contradictorio, que a mí me gusta mucho la imagen, que es la de Borgensen, en su columna de Clarín, la del Alberto de los lunes, los miércoles, los viernes, que uno es más componedor, el otro es más pro-mercado, sea lo que sea que entienda por mercado, el otro es más bien kirchnerista, paladar negro. Esta semana hubo también muchas declaraciones que, todas las semanas tenemos en la Argentina declaraciones que impactan, que hacen titular, pero milagros ahora diciendo que no van a poder salir libres si no sale la reforma judicial, casi como el titular para los que estén en contra de la reforma para que tengan ahí un postre para poner la frase. Juan Grabois hace un rato que decía que ahora que no están discutiendo el impuesto a las grandes riquezas que le tiren un caramelo o algo para su lado, es decir, un Alberto que está tironeado de un lado y del otro con gente que le reclama que les dé un gesto, por así decirlo, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, a ver, gobernar siempre es complicado, pero que vale la pena nunca siempre. El tema es qué soportes buscás, porque no hay por qué suponer que un presidente sabe hacer todo, no hay cómo, y en, digamos que para encarar la pandemia, lo que es la enfermedad, la salud pública, el presidente, que no tiene un ministro brillante en eso, sí, se rodeó de un grupo de científicos, es decir, hizo, para mi gusto, tomó una medida inteligente. ¿Dónde está, y estas serían las preguntas fuertes desde la sociedad, dónde está el grupo amplio de economistas que estén discutiendo qué se hace con la deuda, pero no es ya si se paga o no se paga, sino cómo se van encarando los nuevos escalones de la deuda, cómo se articula, y acá tienen que entrar los políticos de oposición, sentándose todos y diciendo, este no es un problema solamente de la primera minoría que es la que gobierna por ahora, es un problema de todos, y no importa si el año que viene vamos a competir y ser adversarios, hoy la gente necesita urgentemente que le digas que estás reconociendo que el problema es difícil, que va a ver que, como dice Heimann, es como un rompecabezas, y para armar un rompecabezas tenés que poner todas las cabezas que deben estar involucradas a pensarlo, y que te digan, escúchame, esta ficha para mí va acá, porque no es de receta sencilla, es de receta complicada, y que debería tener un enorme consenso. Cuando Milagro Salas dice, si no modificamos la justicia, o si no se modifica la justicia, estamos presos para siempre, en realidad, lo lamento por ella, pero aunque se llegara a hacer la modificación que quieren hacer para beneficiar a Cristina, a ella no le llegaría, porque ella ha sido condenada por la justicia de Jujuy, que es independiente en un país federal. De todas maneras, podría decir, llegó la Corte Suprema, etc. Ahora, esta reforma, o este intento de reforma, no ha sido bien recibida por los sectores involucrados, como es la propia, los sectores de la justicia, salvo los hiperquiseristas, que además, con judicia, son capaces de integrar una comisión consultora, siendo al mismo tiempo defensores, sea increíble, de gente del mismo palo, digamos así, o aquellos que se supone que esta reforma tiene que beneficiar, pero, vos me decís, ¿qué hacemos con Dravois? Dravois está representando a grupos de gente de gente que no trabaja, trabajadores sin empleo, por lo tanto, tienen la libertad de decir lo que quieren, porque no tienen una organización como para cubrir la calle, él, con Pérsico, Menéndez, etc., pero no tiene un peso específico de poder como puede tener la UIA, que cuando se aburre de que lo llamen y no le digan nada, va y se junta con la CGT y como siempre van a acordar, porque eso es tradicional, y van a acordar por fuera del gobierno, nos hace bien eso, yo creo que no, yo creo que un gobierno que tiene semejante tanta cantidad de piezas para acomodar, si tuviera conciencia de lo que es, lo importante que es la otra lista que no nombramos, que es la institucional, hoy estaría convocando a una reunión seria de gente representativa de todas las élites del poder. Y yo te tomo ese punto, Graciela, porque me parece que es muy bueno para seguir, después nos quedan a lo mejor algunos hilos para retomar de lo anterior, pero ese diálogo, esa gran mesa nacional de diálogo, ¿es posible en la Argentina de hoy? Y si no lo es, ¿qué pensás que le faltaría para que lo fuera? ¿Vos te llamás Edward? ¿Eduardo? Edward, Garrett Edwards. Sí, pero tu nombre es Eduardo, Edward. No, no, el nombre es Garrett del apellido de Edwards. Ah, Garrett, bueno, Garrett, yo, qué sé yo si es posible. En la Argentina que yo quiero es posible. en la Argentina que ustedes quieren me vuelo que debería ser posible. Por suerte incluso estos sistemas de comunicación y demás pueden ayudar mucho a crear conciencia y a movilizar, más allá de la movilización, si se hace en la calle o no se hace, pero a movilizar voluntades para que se pongan de manifiesto. Yo estuve ayer en un encuentro de ayer con más de mil personas en todo el país donde también se preguntan lo mismo. uno tiene que salir si quiere, si siente que es importante, salir de la, iba a decir la tranquilidad, pero es tranquilidad del espacio personal. No es que estemos obligados, pero nos va a obligar a las circunstancias. Cuando veamos que las respuestas no son las que uno espera, yo pongo un ejemplo de nuestra propia historia, porque la historia sirve. Cuando fue en el año 83 que había elecciones post dictadura, tenía la gente dos opciones. Algunos lo vivieron, otros son muy jóvenes como vos mismo y otros que veo por ahí como para no haberlo vivido esa tensión. Una posibilidad era aceptar la autoamnistía que repetía situaciones anteriores, de otros golpes anteriores, que se habían dado los militares antes de retirarse, que era la posición del PJ con su líder Luder. Y que había sido históricamente con la Corte Suprema el registro de siempre de olvidar y de tapar lo anterior jurídicamente. De eso, del 30 para adelante. Hubo seis golpes hasta el 76 del año 30 para adelante. la otra posición era la novedosa, era la que se animó a decir no señores, para nosotros la sociedad argentina dijo basta y si vamos a decir basta tenemos que poner nombre y apellido basta ¿a qué? Basta al terrorismo desde el Estado, basta a la represión indiscriminada, basta a la impunidad garantizada desde el Estado para los peores crímenes. Y eso fue investigación y juicio. Fue una decisión. ¿Qué votó la gente mayoritariamente? Cuando nadie creía ¿Votó eso? ¿Votó basta? Segundo, votó el Fonsín. Pero nadie creía ni aquellos que votábamos al Fonsín creíamos que el PJ pudiera perder pero no se concebía que el PJ pudiera perder la última vez que había ido a elecciones había sido la vuelta de Perón y Perón había sacado 62% de los votos ante nuestra grata sorpresa gana Alfonsín ¿Qué piso le pone Alfonsín a la nueva democracia? El piso de la verdad y de la justicia es decir él apuntaba a una democracia republicana con el poder judicial separado e independiente del poder político y el poder presidencialista atemperado por el Congreso eso es una democracia republicana bueno después de eso con esa democracia nos ingeniamos para debilitarla bastante salvando la diferencia de la dimensión de los delitos hoy ¿cuál es la sospecha que tenemos todos? es de que hubo una cleptocracia que hubo gobiernos que se apropiaron del Estado para robar ¿no es cierto? esa es la gran sospecha que hay y por eso hay tantas causas hoy en la justicia federal porque lo ha hecho un gobierno gobernante si así fuera ahora si dejamos y dejamos correr que reine la impunidad ¿dónde queda nuestra ética social? bueno de aquí para adelante sería decir vayan señores roben tranquilos nuestra plata no les vamos a hacer nada como una vez lo escuché decir a Mario Vargas Llosa a Graciela que si todos creemos que la política es cosa de pillos se va a llenar de pillos si uno lo cree y así actúa si vos crees que la política es solo de pillos es porque vos sos pillo también porque vos dirías ¿cómo no me voy a si yo llegara ¿cómo no me voy a aprovechar a nombrar a mis hijos a mi tío a mi sobrino o armar negocio y cobrar coima por otorgar una obra pública entonces pregunto si la sociedad admite eso es porque está dispuesta en el número grande a hacerlo bueno si seremos ¿no? Graciela sí aprovechando este camino y estas ideas que nos compartías si antes nos hacías una referencia de Cristina a título personal de todos esos años en los que la conociste muy de cerca por compartir los mismos pasillos y los mismos lugares y siendo vos un referente auténtico de los derechos humanos en nuestro país ¿cómo ves el compromiso del kirchnerismo con los derechos humanos? a ver decir del kirchnerismo me resulta mucho porque hay gente que cree en el kirchnerismo y a lo mejor es posible que lo haga convencido de que es verdad que el tema de derechos humanos empezó con kirchner mucha gente joven se lo puede creer en un Zoom como estos un muchacho joven relativamente joven desde el día unos 25 26 años hablando de por qué tanta gente joven se inclinó por el kirchnerismo nacidos en democracia yo decía que era posible que el kirchnerismo como todo el peronismo es muy hábil para crearte relatos y tomar símbolos muy fuertes y apropiárselos y él me dijo cuando yo vengo de familia radical me dijo él y cuando asomé la cabeza a la política tenía dos opciones como ilusión y como utopía o nada o el kirchnerismo los derechos humanos en el kirchnerismo bueno yo creo que hay temas que no se pueden olvidar y entregar a quienes los instrumentalizaron nunca actúaron en serio en ellos pero sí hicieron un instrumento de los derechos humanos un instrumento político que que rica esa imagen para profundizar y reflexionar con respecto a lo simbólico con respecto a la utilización de determinadas cuestiones por parte de la política en general ahora porque estamos hablando justo del caso del kirchnerismo pero han sido muchos los partidos políticos a lo largo de la historia de la humanidad la historia contemporánea que han tomado símbolos palabras nomenclaturas para referirse a enemigos enemigos el típico populismo lo primero que te crea es un enemigo y te transforma al adversario un enemigo hay un libro que estoy leyendo ahora de Geraldine Schwarz es una escritora alemana cuyos padres el padre era alemán la madre francesa y ella y no habían sido ni nazis ni eran judíos ni pronazis ni antinazis los padres los abuelos los abuelos sí, en el medio un ciudadano sin definición en ese momento pero en un sistema en Alemania que al final no te daba espacio para ser indiferente de alguna manera te tenías que colocar y ella hace un estudio desde los abuelos para adelante pero muy minucioso y muy basado en cantidad de bibliografía que ha leído recomiendo el libro si puede está en PDF que se llaman los amnésicos este y la verdad es que te demuestra como Hitler y quienes lo rodeaban fueron tomando símbolos ¿cuál era el símbolo del judío? el símbolo del judío era que venía a robarte plata y en una Alemania posguerra que apenas se recomponía de la primera guerra sí que usaban los billetes para empapelar las paredes de lo poco que valían fue cuando se imprimió mucho acá que no nos vaya a pasar lo mismo esperemos que no llegó un momento en que es interesante para la gente que se siente angustiada enojarse con alguien y saca la bronca puesta ahí fíjense ustedes cómo aumentó la violencia últimamente en nuestro país por lo menos en las grandes ciudades y en el polo urbano donde no sólo está la violencia desde quien roba y ataca sino desde quien persigue al atacante sí que se siente a lo mejor desvalido por parte del Estado y que toma entre comillas justicia por mano propia bueno ahora eso es romper la ley sea un jurado sea quien sea y cuando vivimos en una sociedad ¿por qué están las leyes? ¿para qué están las leyes? ¿para que no nos matemos? ¿para que podamos convivir? la ley te enseña a negociar te enseña a morigerar hace que alguien que no está metido en el problema tome distancia y diga esto estuvo mal esto estuvo más o menos esto estuvo muy mal merece tanta pena no merece nada etcétera no sos vos porque vos siempre querés tomar venganza o naturalmente primer impulso en la venganza hay una diferencia entre venganza bueno lo decía Humberto Eco cuando él opinaba sobre la pena de muerte que una cosa era lo que él opinaba a título individual y otra cosa de él que no era el Estado por supuesto el Estado el Estado lo construimos entre todos y las leyes del Estado las construimos entre todos ahí siempre va una media no los extremos gracias seguimos con lo de con lo de los símbolos hay una imagen que a lo mejor está trillada es muy clásica pero que para mí me parece que siempre sirve como para reflexionar sobre esta idea uno vuelve a 1984 vuelve al libro de George Orwell vuelve también a la película que para mí no fue tan buena como el libro pero bueno vuelve a esas ideas de la reescritura de la historia de la neolengua del hermano que controla que es bueno del ministerio de la verdad el kirchnerismo ha intentado reescribir en parte la historia con eso de los relatos y los cuentos y las narrativas la reescribió la reescribió a ver nunca la historia la reescribís definitivamente porque justamente siempre va a haber alguien que estudie confronte y diga esto es mentira o esto es verdad o esto no fue tan así sino que además pasaba esto otro porque la historia es eso es más cuando uno honestamente cree sostener la verdad siempre es la verdad de uno y uno es subjetivo es difícil que uno tenga toda la verdad puede ser en las fechas pero esa verdad que uno a veces tiene como de a puño la historia muchas veces te la destruye pasa en las familias cuando alguien recuerda algo y otro te dice no, pará no era así era de tal otra manera decir porque lo recuerda distinto o porque estuvo en otro momento y lo vio de otra manera pero el tema de los símbolos y que la tenía clara en ese sentido fue Alfonsín también sin ser populista cuando tomó el preámbulo de la constitución y lo recitaba que él mismo dijo es un un ruego laico estaba recitando cómo quería la 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 institución es destruida por la dictadura y yo que no lo vi en persona pero vi los videos incluso viendo los videos es emocionante ese recitado cada vez que lo hacía esa emoción hace que vos tomes las cosas porque siempre en política así como billetera mata galán sentimiento mata raciocinio graciela seguimos un poquito más en este recorrido de la historia reciente de la argentina vos integraste la histórica y emblemática con ADEP y sobre un tema tan sensible como cuál fue la cantidad de desaparecidos en la argentina tenés una opinión muy personal que me parece que sería muy provechoso y fructífero compartirla con la audiencia que nos está acompañando no es tan espectacular simplemente trato de ajustarme a la mayor cantidad de verdad posible yo sé que es muy difícil y no le pondría la firma a ninguna cifra porque los únicos que en serio saben cuántos desaparecidos hubo fueron los desaparecedores y jamás colaboraron para que se supiera la verdad pero uno puede decir después de todos estos años y sobre todo después de llegar a la democracia donde ya se perdió el miedo a la denuncia donde se conoció a dónde ir a denunciar donde además Menem antes de dar el indulto compensatoriamente dio una una reparación económica es pensable que la mayor parte de los desaparecidos fueron denunciados y cuando uno va perdón cuando uno va a la lista por internet del ministerio de justicia o al monumento que está en la costanera o a la lista de memoria no llegase a diez mil son ocho mil y pico ahora bien ¿por qué yo me aferro a ello? por dos cuestiones una es una cuestión total y absolutamente de sensibilidad creo que cada uno tiene que ser conocido por su nombre y apellido tiene derecho ya que fue un desaparecido a tener una identidad cuando vos tirás un número treinta mil la otra pregunta que te aparece cuando tirás treinta mil inmediatamente a más por lo menos a mí y a otros es no se consigue en ninguno de los lugares donde está documentado con nombre apellido y situación de desaparición un número mayor a diez mil la Argentina es un país donde veinte mil familias no denuncian una desaparición somos ese país donde veinte mil militantes no denuncian la desaparición de un compañero donde veinte mil trabajadores no denuncian la desaparición de un compañero compañero compañera o sea difícil de imaginar gracias vamos volviendo para el presente me guardo un contrafáctico antes de de que cerremos para un poquito más adelante pero eso lo dejamos para después ya van llegando algunas preguntas de la gente que nos está acompañando también vamos a dedicar unos minutos a eso siéntanse libres de ir sumando preguntas al chat volvemos al presente por unos minutos y y volvemos también a lo de la reforma judicial que antes le dedicabas vos también un tiempo a analizarlo por el lado de un concepto que se ha puesto tan de moda o que han puesto tan de moda algunos ¿qué pensás de eso que se habla tanto del lawfare y de la guerra entre comillas judicial si le tenemos que poner una traducción al español un poco autóctono y criolla y hace rato que en la Argentina la política fue a parar la justicia y la justicia está envenenada con la política eso es algo que tenemos que en serio tratar de que no ocurra por eso la reforma del poder judicial no es para ser restriciable en absoluto yo creo que hace falta una buena reforma del poder judicial sobre todo el poder judicial federal ahora hacerlo en este momento cuando no sabemos si salimos de la cuarentena o no no sabemos si el bicho este se puede parar o no parar económicamente se penó meses para pagar arreglar lo de la deuda externa el gobierno se maneja por DNU en lugar de por leyes están discutiendo si se reúne o no el senado es el mejor momento para modificar uno de los poderes que nos involucra a todos porque es el que tiene que ver con nuestra vida no solo para las grandes cosas sino para resolver temas chiquitos de la vida cotidiana el no pago de la alimentación de un chico por ejemplo de un hijo por ejemplo sí o cosas así pero por supuesto que la justicia federal es la que tiene que ver con la cuestión política cuando hay sospecha de delitos políticos se va a la federal pero me parece que tiene sentido una modificación que se haga con la discusión amplia de la sociedad y sobre todo de aquel lugar donde nosotros ponemos a los representantes ¿quiénes son? cuando elegimos a senadores y a diputados estamos eligiendo a alguien que va al lugar nuestro ahora vamos a dejarte a la Bartola sin discutir sin devolverle a la sociedad la discusión de qué se opina sobre la justicia y demás si haga semejante reforma cuando la sospecha de todos es que la intencionalidad es la impunidad y así volvemos al principio y antes de volver al principio Graciela un un contrafáctico si hay un libro que es muy que son difíciles de responder y uno nunca sabe además realmente si lo que responde completa o no completa la idea porque justamente es parte del ejercicio intelectual hay un librito muy muy lindo muy interesante muy entretenido sobre contrafácticos de la historia argentina que una de las preguntas que se hace por ejemplo es qué hubiese pasado si López Murphy ganaba las elecciones y demás yo era muy chiquito cuando eran las elecciones del 99 pero me acuerdo de esa época como uno se acuerda de las cosas que pasan cuando uno es pequeño y si hubieras ganado las internas presidenciales del 99 se podría haber dado la chance de que fueras presidente de la Argentina probablemente lo hubiese sido seguramente a ver el resultado siguiente de la Rúa marca que esa fue la expresión política el partido político y el espacio político que ganó ¿qué hubieses hecho diferente a lo que fue la gestión de la Rúa? es un contrafáctico es una idea absolutamente contrafáctico y hoy por hoy no te puedo decir porque las tensiones internas que había dentro de la alianza por ejemplo entre si se terminaba o no con la convertibilidad había quienes decían entre ellos hay que terminar con la convertibilidad no se hizo porque ¿quién te garantizaba que terminando con la convertibilidad ibas a estar mejor? después fue un salvavidad de plomo de verdad que no lo sé no te puedo en serio contestarte con honestidad porque yo me vi enseguida de cabeza yo me había preparado para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires después por lo tanto tenía bastante estudiada la provincia de Buenos Aires que ya era bastante dolor de cabeza y de repente bueno perdí de la Rúa primero la interna después ganó la curiosamente nosotros ganamos la ciudad de Buenos Aires que era jefe de gobierno pero no pude ganar en el interior donde nosotros no teníamos territorio ni siquiera fiscales para que contaran los votos era un un desafío que ya no demasiado inteligencia vamos a decir la verdad porque no medimos nuestros límites territoriales o no lo medimos bastante bien o confiamos en que iba a haber una oleada que iba a pasar por encima de eso y no la una y después yo me metí de cabeza en el ministerio de desarrollo que me llevaba el día entero porque las condiciones que yo me encontré ahí no las podía creer de favoritismos políticos de capas geológicas gracias estamos ya prácticamente sí vale 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 no que a mí se me ha habido un segundo internet por eso seguí por favor que yo pensé que habías terminado solamente por va a ser va a ser un lamentadero y y estamos en una pos fástica no sirve para nada este no a ver pero la cuestión del lamentadero yo creo yo creo que yo creo que también es útil porque todo lo que nos aportabas recién de una imagen de una argentina que es cercana en el tiempo porque 20 años en el gran esquema de las cosas 20, 21 años es prácticamente nada en tiempo de la humanidad en tiempo de cada uno de nosotros puede ser una enormidad pero en lo que es la gran imagen no y yo pensaba recién cuando vos me decías de lo territorial cuando nos hablabas de la provincia de Buenos Aires de ese inconmensurable provincia de Buenos Aires de esa provincia de Buenos Aires infinita como alguna vez leí en algún libro porque tiene una infinidad de cuestiones dentro y del Ministerio de Desarrollo con encontrarte con todos todos los problemas que te tomaban y la totalidad del día y pensaba en algún punto seguimos en esa misma argentina en esas cosas en abstracto ¿no? Sí, sí sí seguro que sí burocráticamente se reformó muy poco durante el gobierno de Macri se reformó bastante metiendo mucho la cuestión digital pero incluso en este gobierno ahora se volvió para atrás en algunos trámites con lo cual se va a volver a complicar el tema burocrático para las empresas chicas y demás que lo que necesitan es agilidad el papelerío te hace perder tiempo pero bueno hay preguntas no sé yo no quiero Sí, sí, sí son las seis menos cuarto aprovechamos como para tratar de tomar la mayor cantidad de preguntas que podamos de la gente Lisa dice Graciela ¿usted cree que ahora hay conciencia social respecto a la corrupción al momento de votar? y agradece dice gracias por esta oportunidad de tener aquí con nosotros ¿Lisa? Sí, Lisa agradece mira Lisa y todos únicamente no lo sé creo que hay sectores que tienen conciencia lo que no sé lo que me temo es que haya una diferencia de la grieta decir que eso sea parte de una de las partes de la grieta eso sería lamentable ojalá haya conciencia total de que cuando te están afanando desde el Estado el gobierno que está afanando desde el Estado te está afanando a vos porque vos sos el Estado estás sacando de los impuestos que te están cobrando mejor que te enojes Leticia Burges pregunta ¿qué daño cree que 16 años de kirchnerismo en el gobierno van a dejar en la administración pública? y le puso ahí como si yo hubiera una duración de tiempo pero eso no sabemos cuánto puede llegar a durar eso agrego yo no lo sé pero no hay que olvidarse una cosa Cristina perdió tres veces porque aparece siempre como intocable y que nunca pierde es astuta es inteligente sabe armar políticamente pero no es infalible por lo tanto el trabajo de la política es y si acá hay militantes políticos prepararse para las próximas elecciones ya hoy no es construir mañana hoy hay que estar construyendo se ve que Julio Lautaife se quedó interesado con lo que hablábamos de la provincia de Buenos Aires porque pregunta ¿qué opinión tiene Graciela de dividir territorialmente la provincia de Buenos Aires? yo creo que sería bueno así como sería bueno dividir la matanza que es un mosaico de situaciones sería bueno dividir la provincia de Buenos Aires ahora andar meter mano en las intendencias difícil eso ¿no? vas a tocar intendencias Juan Álvarez te va a decir sí, sí cómo no yo me junto con Pulano no, no no parece Juan Álvarez pregunta ¿cree que podemos consolidar una oposición firme para volver a ganarle al kirchnerismo que manda sus saludos cordeles y todos sus respetos podría agregar otros eso puede encontrar una cierta relación regionalizando que sería lo mismo que regionalizar el país porque vos tenés una enorme diferencia entre las provincias que lo que cobran las cuasi abastecen las provincias productivas más ricas a las provincias los gobiernos subnacionales que no llegan a recoger ni el 10% de lo que gastan por lo tanto están dependiendo del gobierno nacional y a su vez desarrollan un clientelismo permanente bueno regionalizar esas zonas esas provincias sería bueno para articular y hacerlas más poderosas lo mismo podría ocurrir con la provincia de Buenos Aires si hubiera la intención en serio de de manejarla mejor volvemos a la de Juan Álvarez que habíamos dicho hace un segundito ¿cree que podemos consolidar una posición firme para volver a ganarle al kirchnerismo? si es que me lo pregunta es político le digo abandonen la política imagina que debe ser un ciudadano de a pie como todos nosotros hay que partir de si se puede decía Macri yo ojo no estoy militando en ningún partido político desde ya le se ha visto como se ha podido incluso porque ni siquiera sabés exactamente qué va a pasar con el país en lo que venga ahora cuando no haya más remedio que escuchar al Rondo Monetario y sus condiciones no es no es un convento de carmelistas roberto sobran roberto 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 sosa acá pregunta es cierto ¿qué importancia le otorga las movilizaciones populares sin convocatoria partidaria que se están realizando en los últimos tiempos esas que surgen de facebook de whatsapp ¿quién perdón? roberto sosa no pero ¿quién está haciendo las convocatorias? no entendí ah y supuestamente serían que no vienen de los partidos que surgen de las redes sociales de internet las convocatorias son buenas en tanto y en cuanto después se encaminen hacia algún lugar no sé de cuáles se están hablando pero por ejemplo se están hablando de la convocatoria del 17A es una marcha ahí seguro que hay gente que lo hace espontáneamente y también estructuras políticas que están trabajando en eso ya sabemos que está usado por todos y bueno y está bien el legítimo es una forma de la lucha política el gobierno va a salir a decir que es una movida política y uno le dirá y sí siempre que la gente sale en la calle cuando se juntan más de tres están haciendo política acá estamos haciendo política aunque no estamos haciendo política partidaria estamos discutiendo de la red pública sí a ver todo lo que hacemos en sociedad es político porque vivimos en la polis aunque ese término esté anacrónicamente usado Gustavo ya ver se ve que estaba también interesado de alguna forma con esto del regionalismo porque pregunta ¿cómo salir de la encerrona de la compra de votos con plata ajena o falsas promesas? con producción el día que los gobernadores y los intendentes aceptaran que crear producción en su zona es dar trabajo que es ocupar genuinamente al desempleado en lugar de empleo público que es lo que sobra y que es una parte del déficit y es considerable sobre todo en las provincias ahí se va a acabar con la compra de votos ahora quieren los señores feudales señoras y señores feudales también hay que ser inclusivo dejar este no es no es para nada exclusivo este dejar de comprar votos es más fácil y eso va a alimentar el pobrismo porque es voto seguro lo reemplazan con lo atemperan con el empleo público que es empleo de baja calidad generalmente pago para los que trabajan relativamente bien en algunos lugares pero no es productivo no es trabajo productivo no hace crecer a la provincia ni mucho menos al país yo creo que a ver si uno mira Santa Fe Córdoba Mendoza en cierta manera San Juan y la propia provincia de Buenos Aires son productivas son provincias productivas más o menos pero son provincias que crean su propia riqueza y hay otras provincias que no que viven donde la gente vive del empleo público bueno una argentina que ya tiene por lo menos 23 millones de personas una argentina que tiene por lo menos 23 millones de personas que cobran un cheque del estado por distintos motivos algunos muy válidos probablemente otros no no lo sabemos si tan válidos Graciela Ernesto pregunta ¿cómo ve el permanente ataque del oficialismo a los medios periodísticos independientes? siempre a la política la prensa la fastidia siempre y de ahí que muchos sectores políticos crean medios cercanos que son casi el diario de la Casa Rosada como es Página ahora parece un diario orgánico pero yo creo que en ese sentido la Argentina ha resistido bien todos los intentos de domesticación y había una frase de Perón que decía cuando teníamos toda la prensa en contra que la campaña fue hecha con carbón y tiza como se decía en ese momento escrita en las paredes ganamos cuando tuvimos la prensa a favor porque la habían comprado perdimos la daba por perdida esa la calle desde la Policía Graciela hemos llegado básicamente a la hora señalada más que agradecerle por todo este tiempo que se ha tomado con nosotros por compartir casi una hora poquito más poquito menos por compartirnos sus ideas sus reflexiones sus experiencias para mí ha sido un verdadero honor lo quiero decir y que quede registrado y me parece la gente también ha pasado un buen momento para reflexionar así que nuestro agradecimiento y el agradecimiento de la Fundación Libertad por habernos acompañado en esta tarde bueno Garret Daniel Roberto Enrique Cristina Carlos los que alcanzo a leer Alfredo qué sé yo Pablo Paola Silvia Beatriz los saludo a todos es un gusto Eduardo Leticia Miguel Ángel María Alberto Noé espero que en algún otro momento nos encontremos les deseo mucha mucha suerte a todos a todos como grupo y a cada uno en particular y muchas gracias muy atentos muchas gracias todos aplaudimos desde nuestras casas y nuestras pantallas y damos por finalizado oficialmente este evento le agradecemos de nuevo a Graciela Fernández Mejide y deseamos que todos tengan un excelente resto de día y una excelente semana hasta la próxima Esto fue La Inquietud con Garret Edwards Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar www.edwards.com.ar